¡Suscríbete al canal! Recuerden que... que ayer llegamos como tardecito. ¡Ay! No me digas que te resfriaste, ¿te resfriaste? Sí, nena. ¡Ay! Eso no es lo peor. Lo peor es que mañana tengo un show y con esta voz así como estoy, ¿qué voy a hacer? Está en la inmunda. ¿Sabes qué, zapatines con cola? ¿Por qué no saludamos a los zapatines con cola que están en la casa? Y vamos pensando qué podemos hacer con tu voz. Está bien. No, hola, peluditos. Qué pena con todos ustedes, pero es que con tanto ensayo creo que perdí la noción del tiempo y... ¿De la vas? ¡Eso es, Aurelito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos perdimos o qué? Estás así, de ronco, porque has practicado mucho después de haberte serenado. Y tus cuerdas vocales están resentidas. ¡Ay, nena! ¿Y tú cómo sabes tanto? Oye, sí, gordo. ¿Desde cuándo acá tú eres un experto tan experto? Sí, ¿cómo? Lo que pasa es que en el cole el profesor de música siempre les dice a los que cantan que la voz es el instrumento más delicado. Pero si la voz no es un instrumento. A ver, está... Un momento, un momento, nena. En eso sí te equivocas. Dino Lento tiene toda la razón. La voz sí es un instrumento y es muy delicado. Por eso hay que cuidarla, Aurelito. Porque te puede afectar muchas cosas. Bueno, ¿qué tal mientras me aclaran un poco más el asuntico? Vamos a ver la siguiente sección. Sí, ¡ruédala! ¡Guau! ¡Rayos y centellas! ¿Y eso qué fue? ¿El chico se va a caer? No, Dinito. Son solo truenos. ¿Y por qué suenan así de durito? Porque es una descarga eléctrica, rápida, estruendosa y muchas veces luminosa con los relámpagos. ¡Ey, si esto no me está gustando para nada! Tranquilo, Dinito. Es un proceso natural generado por el choque de electrones en las nubes o entre las nubes y el suelo. ¡Ay! ¿Estás segura? ¡Ay, claro! Te lo puedo comprobar. ¿Te animas? Vamos al viboratorio. ¡Ay, sí! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Hola, Manuel! ¡Azarita! ¿Cómo están? ¡Hola, Keiko! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dino! ¡Hola, Sara! ¡Fanuela! ¿Cómo van? ¡Bien! Bueno, chicas. ¿Han escuchado alguna vez un estruendo que viene del cielo? ¿Los truenos? ¡Exactamente! ¡Los truenos, rayos, relámpagos! ¿Alguno sabe cómo se producen? ¿Son meteoritos? ¡No! En realidad, son una descarga eléctrica. ¿Quieren que veamos cómo funciona? ¡Sí! ¡Qué vamos a necesitar hoy! Bueno, atentos, porque estos materiales seguro los tienen en sus casas. Primero, una bomba o floe, un clavo fino de 5 centímetros y un guante de cocina. Lo primero que vamos a hacer es inflar la bomba. A ver, Sarita, ayúdame, por favor. ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Eso es! Ahora la vas a sostener con una mano. Y tú, Manuela, ayúdame a ponerle el guante de cocina en la otra mano. ¡Bien! Ahora, lo que vamos a hacer es frotar suavemente la bomba con el guante. ¡Frótala, frótala! ¡Muy bien! ¡Un poco más! Y ahora, Manuela, vas a acercar suavemente la punta del clavo a la bomba. ¡Guau! ¡Perfecto! ¿Qué pasó? Como si toquearan pequeñas explosiones. ¿Y pudieron ver alguna chispa? Sí, salieron chispitas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que al frotar la bomba, la cargamos de electrones que al hacer contacto con otro objeto, generan una descarga eléctrica. ¿Entonces el clavo descargó su electricidad en el clavo? ¡Así es! Se concentró en un pequeño punto. Por eso los crujidos y las chispitas. Así funcionan los truenos y los rayos. Así que las nubes tienen electrones que al tocarse con otras nubes o con el suelo se descargan. ¡Correcto! Por eso en días de lluvias, nubes y vientos, hay tantos truenos y relámpagos. ¡Qué fácil es entender el planeta de esta manera, al estilo vivo! Conocer nuestros recursos y cómo funciona la naturaleza nos hace conscientes de nuestro compromiso. ¡Por eso somos la generación del cambio! ¡Porque todos somos... ¡Vivos! ¡Chao! ¡Ay, gordo! Si continuamos aquí ayudándole al pobre, Lou. ¡Ay, gracias! ¿Y entonces qué? ¿Me van a ayudar, sí o no? ¡Ay! Pues claro que sí, te vamos a ayudar, gordo. Claro que sí, obviamente. Y aquí tenemos a nuestro experto trabajando en eso. ¡Sí, mirecita! ¡Ya tenemos la solución! ¡Entonces te se embucha, nene! A ver qué es lo que hay que hacer. Bueno, Aurelito, lo primero que tienes que hacer es alimentarte muy saludablemente y tomar mucha agua. ¡Toma, mirecita! ¡Ay, sí! ¡Espera! ¡Ya le paso esta botellita! A ver, a ver. ¡Mucha agua! Oiga, pero... ¡Pero esta botella es para todo el mes! ¡Miren esto! ¡Es mucha agua! ¡Es solo para hoy! ¿Cierto, mirecita? ¡Ay, claro! ¡Es solo para hoy! ¿Qué dijiste? Hoy te tiene que hidratar todas las cuerdas vocales, así que... ¡Qué pena contigo, pero te tomas esa agüita toda hoy! ¡Ah! Y también tienes que eliminar el consumo de alimentos salados, condimentados o picantes. Y no puedes tomar bebidas ni muy frías ni muy calientes. ¡Muy tú, momento, momento, nene! Mejor dicho, díganme de una buena vez qué es lo que puedo comer. Porque al parecer no puedo comer sino solamente pasto. ¡Cajal, eso no es comida de lobo, eso ya! Bueno, ¿pero qué? ¿Te quiere mejorar, sí o no? Y si me quiero mejorar, obvio que si, nena, ya empiezo con el agüita. También tenemos un remedio casero. ¡Ay, mirecita! ¿Le puedes pasar esta bebida a Aurelito? ¡Sí, señor! ¡Me hiciera! ¡Esa bebida está hecha a base de jugo de limón, mantequilla, miel y, bueno, otras cositas! No sé, nene, es que esto... Esto se ve como... como raro, se ve como, no sé, huele como raro y está todo viscoso. ¡Ay, bueno, ya! ¡No seas tan cobarde! ¡Tómatelo! Así como los niños chiquitos se tapan la nariz. ¡Sí! ¡Y ya! Abuelito, vas a ver que te pones mucho mejor. Nene, yo te hago responsable de lo que me pueda suceder. Como decía mi abuelito, arriba, abajo, al centro y para adentro. ¿Qué tal? ¡Guácala, nena! ¡Esto está horrible, esto horroroso, esto es inmundo! ¡Para mí sí creo que voy a... ¡No! ¡Muestra ese vaso! Voy a... ¡Muestra! A ver, aquí está en todo lo que dice, aquí está... Si es bueno para la voz, pues bueno para... ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Es parte inmundo. Es parte horrible. Yo creo que me voy a... ¡Me voy a... ¡Socórrame un baño! ¡Mira! Creo que no debí ponerle los huevos crudos y el aceite de adicino. Bueno, mejor los dejo con la siguiente sección y voy a ver cómo siguen. ¡Aurelito! ¿Qué tal, ah? Este Gary Chury empieza distinto. ¿Qué tal? Empiezo con un balanchurro. ¡Ah! ¿Qué no sabía? ¡Bienvenidos a mi Gary Chury! Sí, señor. Hoy les tengo una experta. Le han dicho de todo, profesora, maestra, seis, seis. Yo le digo a ella, Angélica Balanta, pero si llamo por teléfono y le digo, ¡Angélica! ¿Me haces el favor y me comunicas con Angélica Balanta? Nadie me la pasa. Pero si yo digo, comuníqueme con Miss Balanta, aquí la tenemos, señoras y señores. ¡Hola, Miss Balanta! Besito, besito. Ay, así me encanta que me encanta. ¡Gorta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme aquí a tu Gary. ¡Ay, divina, gorda! Ahora sí, ¿cuál es el nombre correcto de esta balanca? Balantú. Balantú. ¡Ah, viste que yo sí me dije él! ¿Por qué? Además lo dijiste con un toque francés, pero no te saludé con dos besos. ¡Ay, muah! ¡Vamos! ¡Vamos! Más con razón profundo. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Y qué significa? Y pues surgió con la necesidad de crear un producto que fuera práctico, funcional, fácil de poner y que con un solo paso se viera ya súper elaborado. ¡Ah! Oye, ¿y esto tiene algún antecedente histórico o algo o simplemente salió? Pues mira, en realidad empecé con turbantes. ¡Ajá! Y los turbantes sí tienen todo, como todos lo saben, tienen toda una historia ancestral en países africanos, en países en Asia. Yo lo empecé a usar por mi mamá hace muchísimo tiempo y mi mamá lo usaba por temas más prácticos. En Latinoamérica el uso del turbante lo utilizaban en realidad era para transportar agua de un lado a otro. Mi mamá es de Puerto Tejada, de un pueblo al lado de Cali. ¿Me dice que yo soy de Cali? ¡Venos estén! Y ella cuando era niña en su pueblo no había agua, entonces usaban turbantes para poder cargar agua de un lado a otro. Y ya mi mamá como siempre ha sido, no voy a decir que es una fanática a la moda, pero sí es una mujer que tiene mucho estilo. Y empezó a transformar este uso del turbante de una forma práctica a su diario vivir. Entonces, hace poco descubrí como las telas africanas y el poder que tienen las telas africanas. O sea, todo lo que tú ves plasmado en las telas africanas, sean formas, sean algo más figurativo, tienen un significado muy poderoso. Entonces, en algunos países en África, las mujeres usan turbantes para rituales espirituales. Entonces, es muy bonito porque dicen que supuestamente las energías negativas vuelan en línea directa. Y las telas africanas tienen un montón de formas orgánicas que lo que hacen es que rebotan en ese momento. Por eso son telas de protección espiritual. Entonces, con los productos que estoy haciendo ahora, o sea, los turbantes y los valantour, he ido como evolucionando y explorando más, como más técnicas y más telas. De hecho, lo que tienes puesto ahora es una colección para niñas que se llama origami. Ay, este origami me queda divino. Se te ve muy lindo. Ay, divino. Y oye, ¿y tú qué aspiras cambiar de la moda con este accesorio? Yo quiero que los valantour y los turbantes no sean, de hecho, no sean un accesorio de moda porque ahorita está como el boom de los turbantes. Sino que yo quiero que se vuelva un accesorio como un sombrero, por ejemplo. Que sea un atemporal, que sea un accesorio que tú lo quieras tener en tu closet. Entonces, la idea es poder mostrar que de una forma fashionista, llamémoslo así, te puedes usar como un accesorio práctico. Que no necesariamente tiene que ser una balaca plana o un turbante ahí con un nudo que no se ve muy bien. Sino que poderlo hacer de una forma más funcional y que sea muy estiloso como se te vea a ti. ¿Los diseños tienen algo que ver y los colores o simplemente son consentibles? Eh, no. Ah, todo tiene su ciencia. Todo tiene su ciencia. De hecho, en esta colección para niños hay una fusión de líneas geométricas y animales. Pero no quería que esto se viera como tan aburrido, solamente líneas. Entonces, me enfoqué en colores ácidos que le dieran como vida a los valantour, animales. De hecho, tú tienes, yo le llamo rojo caballo al que tú tienes puesto. Y se llama origami porque tú puedes ver que las formas parecen como piezas hechas en papel. Ah, yo sí decía. O sea, no sé, pero me inspiré en el origami para poder hacer estas formas. ¿Con qué se combinan? ¿O en qué ocasiones se colocan? ¿O si se puede colocar en una fiesta formal? Cuéntame. Pues mira, yo digo que los turbantes y los valantour, tú te los puedes usar en cualquier momento. Yo, de hecho, me pongo a veces turbantes para ir al gimnasio. Obviamente no me cubro todo el pelo, pero todo depende de la hora y de la ocasión. Sí. O sea, como, digamos, si tú quieres irte a una fiesta en la noche, te puedes poner uno oscuro y uno con un nudo más grande. La ventaja es que hay unos valantour que tienen un sistema de velcro. Ay, no hay que no, es como el que tienen acá. Entonces, lo bueno es, pues lo divertido de este tipo de valantour, que la gente me dice que parecen corbatas, es que el volumen del valantour puede ubicarte en la ocasión. Si es muy alto, puede ser para la noche algo muy elegante. Y si es algo más informal, lo puedes hacer más bajito. Ay, ¿me haces uno, me quitas esto y tú me haces uno a mí? Este es súper fácil porque solamente se anuda acá atrás. Ojo, me mechonea. No, ¿cómo se te ocurre? Tú eres una princesa. Ojo, se me enreda el perro. Este tiene un botón acá. Este tiene un botón acá. Entonces, sencillamente... Yo soy un poquito cabezona, ¿no? Entonces... Uy, no, pero hay que hacer curso para hacer esto. No, no, por favor. Ya sé, es súper fácil. Mira, de hecho, una de las coristas de Carlos Líguez, ella me dijo, ¿pero yo cómo me voy a hacer esto? Al java de dos segundos. Me veo regia. Mira que, de hecho, con el primero, te veías como más informal y con este te ve más elirante porque el nudo es más alto. Ajá. Oye, qué maravilla. Y si es que se puede combinar rosas, flores, con líneas geométricas, con rojo. Ay, oye, si no me hubiera dado cuenta, tranquila. Ay, diseñadora. Es que el que sabe, sabe, no es como el que está aprendiendo. Claro. Sí, sí. Pues que, de hecho, a mí me ha ayudado mucho la elaboración de todos mis productos porque también hago fashion style. Por eso me piqué en las flores de tu vestido con los rojos de Miss Balanta. Ay, tan bonita. Oye, no, pues, la gente que los quiera conseguir o la gente que quiera seguir hablando con Miss Balanta, Miss Balanta. Entonces, no sé, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales como Miss Balanta, en todos lados. En Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados como Miss Balanta. Ay, oye, pues, te buscaré y espero que también ustedes la busquen. Muchas gracias por haber estado conmigo, Miss Balanta. No, gracias a ti, me encantó conocerla. Ay, digo lo mismo y ustedes sigan conectados. Lo que es, en mi próximo Garry Cute. Ay, ven, ¿y cuál otro tienes ahí, Muichi? Ay, eso, ¿qué? Y este es de mi última colección. Esto es un turbante. Este turbante es bastante especial porque, pues, de hecho, estas telas que se llaman parumas fueron las telas con las que empecé el proyecto de Miss Turbante. Ajá. Entonces, si quieres, yo te lo puedo mostrar. Sí, 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 otro, 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 Juan. Además, mira, este se puede quitar así. Ay, me siento. Y si te gusta el nudo, sencillamente lo desabotonas y volviste a lo que. Ay, qué chévere. A mí nunca me habían puesto esto. No. No, tú, vántame. Vas a ver poderosa, vas a ver cómo te vas a sentir. Ve, me va a ver poderosa. Poderosa. Eso me gusta, ¿ves? A ver, a ver, a ver. Ay, pasito. No tan duro que es que me duele la calza esto. Ay, Dios mío. Dios mío, a ti todo se te ve divino. ¿Cómo lo haces? Ay, gracias. Ay, no, es que yo... Esto no lo tiene todo el mundo. Gracias. Mira, ahí queda. I can't believe. Estoy divina. Ay, no, pues con esto nos despedimos y me tienes que enseñar porque por ahí tienes más truquitos de belleza, de turbantes. Y sigan conectados aquí a mi club. Y es con estos turbantes divinos, yo me quedo con mis balanza echando rulo. Bye. Hola a todos, qué rico tenerlos de nuevo aquí conectados con el club y este carácter. Hoy vamos a hablar fuerte. Es una gira de conciertos que empezamos en Bucaramanga, esta hermosísima ciudad, donde vamos a cantar, a bailar y obviamente a disfrutar con todo el hermoso público y continuo con Bremio Meri y Andrés. Así que estamos en Bucaramanga, así que empezamos con esto que es la gira de conciertos del show de Club 10 de Caracol. ¡Hola, carácter! Juliana y a Club 10 y al canal Caracol por haber aceptado esta invitación al departamento de Santa Anera. Y por supuesto, aquí en Bucaramanga, el haber invitado al Club 10, pues es uno de los mejores programas hoy en día a nivel nacional, especialmente para los niños. Y hoy nos sentimos aquí en Bucaramanga, los niños se muestra de ello. Y por supuesto, la alegría de ver los padres, don Bruno Santanderiano, que están disfrutando del mejor programa de televisión hoy en día para todos los niños de Colombia. ¡Sacude tu cuerpo, sacude tu mente, mueve la cabeza como un bebé! ¡Qué pena, muchachos! Es que la receta decía huevo crudo y aceite de ricino. ¿Qué? Pero no decía seis. Yo le eché seis. Siento que seis es mucho. Creo que se me fue un poco la mano. ¿Un poco? Ay, no. Y no solo el zumo de limón, también se te fue la mano con la mantequilla. Ay, es que casi no me logro quitar la sensación de grasa. Siento el paladero. Ay, no, bebé. Eso sí que estaba inmundo y lo peor de todo es que me siento peor. Bueno, pues otra forma de cuidarte, tú vos, es dormir suficiente. Ah, sí. Pero yo no tengo ganas de dormir, ahorita no tengo sueño ni nada. Ay, gordo, pues no tienes que dormir ya. Puede ser más tarde, cuando termine el magazine. Aurelito, además tienes que cuidarte de los cambios de temperatura. Te voy a coger el chiflón y ahí sí que haces. O sea que me toca quedarme en la casa hasta mañana por la tarde que es la presentación. Claro que sí. Te quedas en la casita, te tomas el agüita, comes saludable, duermes hasta mañana y con eso segurito, segurito, te mejoras. ¡Todo eso! Ay, nos falta una cosa. Los expertos aconsejan no hablar. Ay, sí. Porque así las cuerdas vocales no se desgastan y van a funcionar mejor. No, pero eso se hace al calmo, nene. Es como así que no puedo hablar. Bueno, al fin, ¿qué? ¿Quiere ir al show o no quiere ir? Sí, ¿quiere ir o no? Sí, 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 quiero ir. Ya entendi, ya entendi. Me voy a quedar callado. Bueno, zapatines con cola, terminó nuestro magazine por el día de hoy. Pero no se vayan porque ustedes ya saben que la diversión no para aquí. Si van conectados a... Es 10, no es 20. Creo que es caracol. Sí, sí. Andrés con A de Andrés. Chicos, chicos, ¿han visto mis pantuflas? Es que no las encuentro por ningún lado en la casa. ¿Pero qué? ¿Fue que amanecieron en modo serpiente o qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué con solo responder una pregunta me puedo ganar las boletas del concierto de esta noche? ¿Qué? 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 ¿Cómo así? ¿Qué color es el caballero blanco de Napoleón? Pues es como negro, nene, como negro, como marroncito. Mejor dicho, es como... Mejor dicho, póngale la firma de color café. Blanco, blanco. Flor y pepeado. Blanco. Blanco, blanco. Blanco. Es que blanco, esto es mucha bestia, oiga, blanco. Bueno, vale, muchísimas gracias. ¿Será el de Simón Bolívar tan bestia? No, muchachos. ¡Me lo gané! 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 Yo dije a otro con Ana a ver si ustedes estaban pendientes. Sí, claro. ¿Me voy a hacer perder? Ay, no. ¡Me lo gané! Ay, sí, sí. Ay, no. ¿Qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? Bueno, muchachos, tengo que ir a la emisora a recoger las boletas. Y después me toca salir corriendo al concierto porque no tengo más tiempo. Ay, Gordo, estoy tan, pero tan, pero tan emocionada por ti. Ay, felicita, yo también estoy muy, pero muy emocionado. Imagínate, me llamaron a mí de la emisora. A ti, a ti, a ti, a ti. Pero bueno, te voy a decir, ustedes van a estar a cargo de la abuela Eduvejis. Por favor, se comportan. Sí, se comportan bien. Sí, sí, señor. Chavo, muchachos, se cuidan. ¡Divírtete! No puedo decir Eduviges. Nenes, nenes y lampiñitos. Ay, señor. Como es bien sabido que la abuela Eduvejes... Eduviges, Eduviges, por favor. Eduviges, abuelito. ¿Sabes qué hay que decirle Eduviges? Bueno, bueno, bueno. Como es bien sabido que la abuela Eduviges no nos puede ver porque se asusta y le da un patatún. Ay, sí, sí, sí. La vez pasada que te dio me tocó inventarle que es que eras mi peluche gigante de baterías. Claro, 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 claro. Entonces, por lo tanto, chicos, a partir de este momento me confirmo, me postulo, me constituyo como el nuevo macho alfa de esta manada, de esta familia. ¿Listo? ¡Que suenen los aplausos! Macho alfa, el líder, el que manda. El mejor, mejor dicho, el que manda en esta manada. Sí, claro. Macho alfa, ¿no? Alfa, alfa, sí. Ah, sí, claro, sensei. Gracias, gracias. Sensei. This is a newspaper. This is my butterfly. ¿Qué tal las féminas de esta casa? ¿Cómo andan? Ya habrán hecho las tareitas, ¿no? A ver, hello. Hello. Los alchón. Mira, ¿no te das cuenta que estamos haciendo las tareas? ¿Dó? Sí, Aurelio. Mejor vete a buscar tu pontufla. Pues a ver, se les informa que el señor doctor macho alfa de esta casa les ordena que ya mismo recojan todo este desorden. Ah, sí, pues para que veas, este desorden tú lo hiciste jugando al aguacero de Crayola. No me cambies el tema, subalterna, que talito también y todo. Ay, no hay ni la menor posibilidad que yo me ponga a recoger tu desorden. Sí, pues vamos a ver, vamos a ver si no me colaboran con lo siguiente. A ver, así. A ver, a ver, a ver, me colaboran de este lugar, por favor. ¿Están saliendo? Pero no me es culpa. Y más respetito, respetito con el macho alfa de esta casa afuera. No es culpa. No es culpa. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué talito así? Dejaron una polmadera, venga. Y entonces, chicos, para no hacer más larga esta perorata, aquí está la agenda del día y no vamos a perder más tiempo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Las tareas del día. De siete... Ah, no, mentira. De seis a siete, aseo general de la casa. De siete a diez vamos a hacer las tareas y por favor incluyen mi tarea de matemáticas para que me ayuden. ¿Qué? Ni creas, Aurelio. Nosotros no vamos a hacer nada de eso. Es muy injusto. Bueno, entonces vamos a tener un buzón de quejas y reclamos en... Ah, si ven esa canequita del lado de ahí, en donde esa papelera que tenemos acá en el escritorio. Entonces ahí pueden depositar todas sus quejas y reclamas. Aurelio, eres un mandón abusivo. Ay, mira, por ejemplo, nene, esa queja bien puedes escribirla en un papelito, hacer una bolita y luego la coges y... ¡Aurelio, eres un crucerito! Ah, sí, muy montoneros o qué. Pues toma. ¡Aurelio, aurelio, 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 aurelio! ¡Ah, que talito! ¡Aurelio, aurelio, aurelio, aurelio! ¡Ah, pero que talito! ¡Aurelio, aurelio, aurelio! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto, alto, mamenta! ¡Ah, que talito! ¡Shh, calmados, pues! ¿Se dan cuenta por qué soy el líder de todos ustedes? Este... ¿Que talito? ¿Quieren recordar por qué estábamos peleando? Bueno, 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 chicos, eso es lo de menos. Lo importante es que estoy yo aquí para parar las peleas entre ustedes. Entonces, ¿qué? Aquí están las tareas. ¿Quedamos? ¿Se ponen a hacer esas tareas rapidito? ¿Listos, sí o no? Este, pues yo no sé, este, ¿me repite la pregunta, por favor? ¡Perfecto, nene! Me parece rebombi. Entonces ahí los dejo trabajando. Permiso. ¡Qué talito! ¿Qué? Y luego se le dio, es que por ordenarme, que le atendiera la cama. ¡No! ¿Y Pablo, tú qué hiciste? Pues, lo único que se me ocurrió. Bueno, ¿pero qué fue eso? ¿Acaso? Es que él me ordena y después insiste. Y es que uno se confunde. ¡No más! No más, miren, me tienes. ¡Taki! Ya me cansé de esto. Sí, sí. ¡Por eso! ¡Aprovecho que estamos todos juntos! ¡Reunidos en mi team! Estos momentos de efervescencia y calor, sí, señores. ¡Efervescencia y calor para convocar! ¡Aparo casero de meluches y humanos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Canten conmigo! ¡Together, unidos, jamás seremos rechidos! ¡Together, unidos, jamás seremos rechidos! ¡Together, unidos, jamás seremos rechidos! ¡Aunque sea mi hermanito, es un lobo tiranito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Recogiendo las banderas de caperos y de roja y los tres cerditos! A los que me ha tocado representar varias veces, luego les cuento en dónde. ¡Los levantamos contra la prisión de Aurelio Cheveroni, el lobo! ¡Sí, señores! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ese tal macho alfa es un macho Zeta! ¡Sí! Bueno, o algo así, ¿no? Sí, para... ¡Sí! Ese peluche mandón es un peluche muy gritón. ¡Sí! ¡Silencio, silencio! ¿Qué es ese ruidaje? ¡Ah, me le bajan a la guachafita! ¡Qué talito! ¡Ah, me armaron sindicato y todo! Me imagino que ya habrán hecho todas sus tareas, ¿no? ¡No las vamos a hacer! ¿Qué? ¡Estamos en huelga, en paro! ¡Nadie va a hacer nada! ¡Natín, de natín! ¡Aurelito, eres muy mandoncito! ¡Sí! ¡Qué talito estos atos desconsiderados, oiga! ¿Ustedes no se dan cuenta que mandar cansa mucho? ¡Pero ni crean! ¡Ni crean que los voy a necesitar a ustedes! ¿Saben por qué? Porque yo puedo solito, ¿me entendieron? ¡Yo solito puedo hacer todo! ¡Ah, sí, sí! Pues, a ver, te vemos, a ver, te vemos. ¡Claro, claro! ¡Que le pego solito! ¡Oh, qué tal! Sin que nadie me ayude. Y yo solito puedo hacer porque cuando yo digo las cosas y las hago yo sola porque... ¡Qué tal! Y... Y chicos, es que... La verdad es que no puedo. Es que a mí me gustaba mandarlos mucho, pero porque me sentía que estábamos todos en la misma jugada. Pero es que sin ustedes esto es como un perrito valiente sin mostaza, como un picadito sin balón de fútbol, chicos. Y para ser el macho alfa, si yo quiero ser el macho alfa y no puedo tenerlos a ustedes, pues entonces yo prefiero... Pues prefiero ser nada y no perder la amistad de todos ustedes, chicos. ¿Me perdonan? ¡Chicos! ¡Uf! ¡Y las canciones, las luces, el Venturi! Mejor dicho, eso fue un plansazo. Y nene, nos alegra mucho que te hayas divertido en tu plansiviris rebombi. Ay, Aurelito, gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Qué? ¿No? ¡Ah, no, no, no! ¡Bien, bien, bien! Aquí todo súper bien, no ha pasado nada. No ha pasado rico, pero mejor hablemos de algo importante. Cuéntanos qué más pasó en tu concierto tan chévere. ¡Mentiras, tío! Aurelito se portó todo mandoncito. Y tuvimos que hacer huelguita. Y ahí se calmó, ¿cierto, chicos? ¡Gar! ¡Gar, gar! Tenía que ser este sapo, sabio. Ay, nena, lo que pasa es que yo quería ser un macho alfa. ¡Gar! ¿Macho alfalfa será? ¿Qué? ¡Gar, garguito! Un líder no es el que manda, es el que guía. Y también tiene sus propias funciones. ¡Ay, lo entiendo, lo entiendo, nene! ¡Ya aprendí la lección! Y eso me pasa por mandarme solo. ¡Gar! Sí, pero ven, cuéntanos, ¿y qué más hicieron por allá? No, la gente, como saltaban. De hecho, eso estuvo súper animado. ¿En serio? ¡Ay! Oye, ¿cuándo me vas a invitar? No sé.